Entre mayo del 2023 y el mismo mes del 2024, el costo de la canasta básica aumentó más de 1.400 córdobas en Nicaragua, revelan cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, un alza que ha generado un impacto negativo en la economía de las familias, según la consultoría del gestor al consumidor, quien no descarta que esta tendencia al alza continúe en lo que resta del año. Puede ser que haya gradualmente aumentando la canasta básica hasta llegar a diciembre. Nosotros estimamos que puede llegar entre los 22.000 a 23.000. Estimamos, no estamos aseverando. Puede llegar, si no es velátil, la alza actual de la canasta básica. Voy a ir aumentando gradualmente, gradualmente. El monitoreo de precios que realiza la consultoría en lo que va de este año calcula el costo de la canasta básica en 21.375 córdobas, mientras que los datos del INIDE la estiman en 20.650 córdobas. El primer celeste de este año llegó a los 21.375 córdobas. El INIDE no está muy lejos, pero nosotros que palpamos la realidad a diario y visitamos los mercados populares, hemos hecho nuestro análisis, claro está. Y también en este año han ido aumentando de precios muchos productos de la canasta básica. Entre ellos, digamos, los perecederos, también ha aumentado de precios. Han estado en alza y baja los productos lácteos en particular. Y también hemos estado viendo que muchos cítricos aumentaron de precios. La organización señala que, debido al actual costo de la cesta, muchos ciudadanos optan por comprar menos, pues su capacidad adquisitiva no les alcanza para suplir todas sus necesidades. Los usuarios de la canasta básica están comprando cada día menos productos. Si es de una familia que compraba un quintal de arroz, hoy están comprando entre 50 a 30 libras de arroz. Si es de una familia que compraba el quintal o el medio quintal de frijol, o están comprando 30 libras. Si es de una familia que compraba el bidón de aceite para el mes, están comprando medio bidón de aceite o medio balde, como se le conoce popularmente. Como medida paliativa, la consultoría recomienda a los consumidores que al momento de realizar sus compras, coticen precios, elaboren una lista de los productos de mayor necesidad y hacer cambios en la dieta y sustituir alimentos caros por otros más asequibles. Guillermo Rodríguez, Vox TV. Tres Polinesco